Hola, Charlotte, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien aquí. Muchísimas gracias. Oye, acá disfrutando de esta nueva serie, Un buen divorcio, de Vix. ¿Te gustan a ti las series, las películas? ¿Qué ves? Pues yo la verdad es que soy mucho de series. Sinceramente, en Vix sí hay muchísimas que son mis preferidas, ¿no? Por ejemplo, la serie de Gloria Trevi, eso es una de mis preferidas, en la cual salí así, la verdad. Soy fan. Oye, y justamente hablando de esta serie, pues ahí hubo ahí algo que se hizo medio viral, que te doblaron la voz. ¿Qué sucedió? ¿Ya supiste qué fue lo que pasó? Sí, fíjate que hablé con un chico de producción y me dijo que fue porque no se grabó muy bien mi voz. Me volvieron a llamar para poderla grabar y eso, pero ya no pude ir porque fui a la marcha de Guadalajara LGBT hace un año y pues ya no pude, pero fue esa la cuestión. Ay, Charlotte, vámonos a la bomba directa. Ya vimos por ahí que demandaste a Kimberly, la más preciosa. ¿Qué pasó? ¿Por qué tomas esta medida? ¿Qué fue lo que sucedió? La verdad es que ella, bueno, en los MTV Meow, me reclamó de una forma muy agresiva. Eso se hizo muy viral en TikTok y así. Entonces, desde ahí, o sea, después, en un en vivo, hace como ocho días, me volvió a amenazar justamente de que cuando me viera se me iba a lanzar a los golpes directamente, ¿no? Cuando la vi en la fiesta de Wendy, también me empujó. Creo que se ha portado ella conmigo de una forma muy agresiva, pero lo que más me da miedo ahorita fueron las declaraciones que ella hizo en su live el 14 de febrero diciendo que ahora sí, ya ni me va a avisar ni nada, que se me va a ir directamente a los golpes. Me da muchísimo miedo, temo por mi vida, la verdad. Temo porque me vaya a hacer algo, temo porque me vaya a golpear. Ella es una persona, pues, muy alta y así físicamente hablando y yo soy de una complexión muy chiquita, ¿no? Entonces, la verdad es que hoy, bueno, hoy justamente fui a la fiscalía para poder proceder legalmente y justamente levantar una denuncia para estar yo protegida por cualquier situación que ella me vaya a hacer. ¿Qué es lo que buscarás con esta denuncia? Que ella ya no se acerque a ti para evitar, como tú dices, estos golpes o estas agresiones que podrían darse, que nacen de estas amenazas. Lo que busco más que nada es mi seguridad, mi paz, poder yo asistir a un evento sin miedo a que alguien me vaya a hacer algo, sin miedo a que me vayan a golpear. Pero sí es posible llegar hasta las últimas consecuencias legales, si se puede una restricción y así, claro que estaría súper bien, la verdad. Creo que ahora, yo intenté dialogar muchas veces con ella y pues ella la verdad es que nunca quiso, ¿no? En la fiesta de Wendy intenté hablar con ella por lo que pasó y eso y nunca accedió. Y ya ahora con las amenazas que me hizo, pues digo, ahora a quien le toca hablar es a ella, pero con las autoridades ya. Esto se te va a preguntar, ¿nunca te pasó por la mente a lo mejor arreglarlo por la vía personal, de hablar con ella y decirle, oye, yo no te he hecho nada o qué pasa, o para arreglar a lo mejor las diferencias o los malos entendidos, porque creo que todo esto nace de un malentendido, ¿no? Pues más que nada, o sea, yo sí lo intenté en muchas ocasiones, sobre todo porque ella es de mi misma comunidad, ¿no? Y ahora que ella va a ser reina de gay, de, bueno, de ahora de la marcha y eso, pues se me hace como que algo, o sea, como que digo, es una persona que a mí me está agrediendo, que me está amenazando y va a ser ahora la reina, como que no estoy comprendiendo ni entendiendo qué onda, o sea, que alguien que me agrede a mí de mi misma comunidad vaya a ser la reina. Intenté dialogar muchas veces con ella, pero no se pudo la verdad, entonces pues ahora mejor me fui por la cuestión legal y esperemos que las cosas ahora sí se calmen un poco. Ok, solo pues muchas gracias por tu tiempo y esperemos que esto no pase a mayores y que sigan los éxitos. Sí, muchísimas gracias, les mando muchas veces.